Bueno gente, miren, tengo estos mititos nuevos Tengo a dos personajes que son La chulería Esos dos Ramonita, mi madre amada Y el mío de casa, mi la pupe Pues yo tengo una pregunta para ellos dos Así que en este canal Queremos tener recuerdos Esto se llama La vida con mis viejos Se echaba un portón de ruedas ¿Cómo tú enamoraste a mami? No, no, yo primero Ah, tú primero No, no, yo me sigo donde quiera Te seguía Ah, las amigas Pero ¿dónde se conocieron? En Hacienda Ajá En Buste En que este aporte es tuyo Y en que este aporte es tuyo Y cuando salió ese gante Cuando salí yo digo ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¿Y cómo fue más? Mira, estábamos trabajando en la 15 La parada 15 La parada 15 en Santuce Entonces nos mudamos para Hacienda Pues como no había trabajo Pues yo siempre tenía mi traje Mi minifalda ¿Qué, qué? Chacho, se me veía todo Mira, ma Entonces Esos ojitos Le decían Chacho Entonces viene Viene Este Las muchachas dicen Él le dice a las muchachas Ya me enseñan a esa Que era a mí Y yo venía Y yo Las falditas me hacen así Y es loco Con mi fundillo ¡Ay! Entonces Esto lo va a ver un montón de gente A lo mejor Así fue Entonces Nos sentamos ¿Fue verdad, pa? Bueno, qué remedio En un escritorio Nos sentamos en un escritorio viejo Porque lo que nos traían Los de nosotros Las máquinas Entonces Él viene Y me dice ¿Y tú eres nueva? Y yo dije No, yo no soy nueva Y me dice Ah ¿Y tú tienes novio? Yo le dije ¿Y tú? ¿También? Ahí empezó todo Yo no tengo novio Ah, yo no tengo novio Sí Y ahí siguió todo Y él seguía Y así Aquí iba a llevar trabajo Para Para Donde yo trabajaba Y era para Para mirarme a mí ¿En serio, pa? Me decía Yo no tengo mía Ni suertija mía Eso se lo estoy inventando Má Yo le creo a mi papito No, mi papito Claro que sí ¿Verdad, pa? Yo tengo suertijas ¿Y quién fue el que te la presentó? Ah, una amiga Ramos ¿Cómo se llama este? Marcela Marcela Y de Tigarín Y de Tigarín Me lo meto por los ojos ¡Embustero! Me da la carne Ya yo y dos ¡Embustero! Mi cariño Ah, y espérate Cuando un abogado Quería un documento Digo ¿Qué es el que viene de abajo? El Rafael Que es el amigo íntimo Que me lo amamos Mira que atendió Cuando nos lo está siguiendo Mira que me seguía Era él Pero, mamá Mira cómo me seguía ¿Cómo? Cuando ya estábamos En haciendas Acomodados y todo Pues Yo iba a coger la guagua Al Capitolio Que era la guagua número uno Y entonces me montaba allí Ok, íbamos Marcela y yo Y de momento En la próxima parada Adivina quién se montó El flaco de San José Y sale Marcela y me dice Ramonita, mira quién te llegué No te atrevas Pararte de esa ciencia Pues ella dijo Ella dijo Ramonita No has preguntado con Rafa Ay, yo me voy a llegar por allí A mí me voy a ir No, no, yo Má, pero Má, yo le creo a papito Má Mira, nos montamos la guagua Y hacía En el tubo de la guagua Hacía A mirarme Entonces así a mirarme Ay, me echabé yo ahora Este mirándome a mí Mirándome Entonces le hacía señas a Marcela Se ponían de acuerdo Y Marcela venía Lo dejaba y se sentaba Al lado mío Cuando él podía coger Una guagua Y él fue ella Que la llevaba hasta San José Y no tenía que coger Que yo Cuando yo también Ya estaba así Yo le cogí la mano así Tenía una sortija De graduación Yo digo Qué sortija linda Cógela, cógela Búsela así Con el búste No, no Má, pero Así ya fue Má, pero espérate Que me estás explicando ¿Verdad? Yo dije Sí Yo te creo Pero espérate con ella No importa Qué embuste Yo compro otra Pero me la cuida ¿Y qué dijeron Los hermanos de ella? Dijeron Ya, ese tipo Es un cantante Cuando me dieron Que un guitarrito Sí Cuando yo quedaría El chico Mi cuñado Mi cuñado me dice Mi cuñado me dice Ah, Rafael Tú ves que Ramo tuvo Cuando empezaron a hablar De novios Y todo Salió Jamo Al tema de Jamo Digo Demasiado de grande ¿Y cuando tú la visitabas Ella siempre te quedaba despierta? Yo no Un día Nos sentábamos en televisión Nos sentábamos en televisión Y le dijo Ahí viene como la noticia No, bueno Ya me la recuerdo un momento Ah La noticia Y yo ya Quedé ahí La película de la noche Me tiré toda la película La boca vino Otro día Otro día Cuando vino Juanita Y tú lo preguntaste Ay, Juan Y dice Juan y Ramos Ay, Chorroma Está durmiendo Y le dice Eja, ya me voy Y él dice Juan y Ves que dormiste Rafael Ahora Rafael se fue Ay, Dios mío Páramelo Eja Páramelo Eja Más, es verdad Más Yo dije Me dio pena Ajá Esto es yo Sacrificado Sacrificé Y ahora hay que seguir Párate Ya metí las patas Ya No, espérate Cómo que metió las patas Mira, mamá No, no No, no Que se equivocó Exacto Exacto Ahora sí Dios mío Va a seguir Sacrificándome Sí, exacto Y la hermana Deja de cómplice Es mío Verdad Que ya decía Como que Si no me quedo Me meto a moja Ah, me dio Ay, yo me quedo Y yo muerto Ay, Juan Que no me deje Mira, si Rafael me deja Me meto a moja Te lo digo Eso siempre Quiero en mi vida Meterme a moja Y yo Mira, Rafael Como yo Si nadie hace Me meto a moja Ya, de gran sacrificio ¿Verdad en qué hacer? Un gran sacrificio Ser bien embustero Mira, pero entonces Una pregunta Y después ¿Para no se casaron? ¿Era celosa? Ah, no, mi hijo Después me celaba Hasta de Hasta del lechero Me celaba Ah Ese Mira Mira Yo no me podía Ah, me mandó Me iba a bajarle el ruedo A todos los trajes ¿En serio? Ah ¿Cómo es? En realidad Escucho, porque Una vez Me lo voy a pasar ¿Me lo voy a pasar a José? Me lo voy a pasar a mi abuelita Chita Ah Está metido al lado ¿Verdad? Entonces tiene una ventana Ahí El rabo está dormiendo Ahí ¡Es que embustero! ¡Es que embustero! Pero ¡Pero mamá! Pérate Me levanté Y se sentaba en la cama ¡Sajito! ¡Sajito! ¡Azálvalo! ¡Azálvame! Y me acordé Y al rato Me decían María María Tú requieras mi gran amor María Se sentó en la cama Y yo me jodí aquí Por encima de mí ¿Quién es? No, María No, señor Dios Me quedé dormido Me miré del otro lado ¡Está gente! Me miré del otro lado Y vino por encima de mí ¡Dormido! ¡Un dormido! Así, así pues ¿Cómo es ella? Ella es bajita ¡Jubia! Con espejuelito ¡Sajento! ¡La salva! ¡Sajento! Yo hacía así para que ella se fuera para allá Y pues le miraba para acá Y se quedaba quietecita Volvía el ataque de nuevo ¿Quién es? ¿Y cómo es ella? Ella es bajita ¡Es bajita! Con espejuelo Yo te vi feliz ¡No, no, 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 no! Él me dio vivir ¡Ay, qué cerquita! Perder ¡No, no, no, no!